Piden a Petro declarar emergencia migratoria tras ratificación de elección de Maduro. Gobernadores de la frontera con Venezuela se reunieron con el presidente Petro tras confirmarse los resultados de las elecciones presidenciales. A la Casa de Nariño llegaron un grupo de gobernadores, miembros de la Federación Nacional de Departamentos, para reunirse con el presidente Gustavo Petro. Minutos antes del encuentro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó a Nicolás Maduro como presidente. Esta noticia naturalmente hizo que los mandatarios regionales, principalmente los que pertenecen a territorios fronterizos, quisieran centrar la discusión en el impacto que la situación en Venezuela tendrá acá en Colombia. Hemos pedido atender a través de la Ley de Emergencia Fronteriza. Su artículo 17 es muy claro, son 90 días que se dan para atender y mejorar las condiciones en servicio de salud. Por eso el gobierno se tiene que preparar presupuestalmente. Si ya tenemos 13.000 en esas condiciones, pues ya se pueden imaginar si este tema agudiza, declaró el gobernador de la Guajira, Jairo Aguilar de Luque. Según Aguilar, se puede declarar la emergencia, previendo que este tema va a agudizar. Si ya tenemos una respuesta por parte del tribunal, no tengo duda que las condiciones se van a poner más complejas en Venezuela. Cada día hay más restricciones a la libertad. Cada día es un sistema democrático fallido y eso va a tener unas repercusiones importantes, especialmente en los departamentos de frontera. También se pronunció el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien se mostró muy preocupado por la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Cúcuta y el área metropolitana son la frontera más activa y estamos esperando que el desenlace no sea una gran migración como ya nos ha sucedido en el pasado, que impactaría negativamente en todo tipo de temas. Aumento de población, aumento de desempleo, aumento de inseguridad, dificultades para prestar los servicios de salud, de educación, porque cuando se dan esos fenómenos entran más de 100, 120 mil venezolanos diarios y eso nos rebosa la capacidad institucional de respuesta. La petición hecha por el gobernador de La Guajira, según expuso, tiene como objetivo prepararnos presupuestalmente para estos escenarios y es lo que le hemos dicho de manera reiterativa al canciller. El asentamiento más grande al aire libre lo tenemos nosotros en Maicao. Más de 13 mil migrantes hoy están en la pista, en ese asentamiento. Para eso necesitamos recursos. Justamente, el canciller Luis Gilberto Murillo en ocasiones anteriores había señalado que esta declaratoria no sería necesaria. Sin embargo, habrá que ver si el gobierno Petro cambia su postura con la decisión del alto tribunal venezolano.